Bailando por las calles de mi mente Como un dulce accidente Te le entogas a mi imaginación De ti me he enamorado tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no, he tratado de olvidarte Y borrarme de esta historia Pero yo, casita rica y ven Te llevo a donde voy Allí a donde tú estás tallé mi nombre Acá donde yo estoy suelta tu voz Llegaron mis palabras sobre tu alma Torpezaron tu mirada Y cayeron en tu corazón Te mando las palabras que se esconden En la pluma de otro nombre Pa' que en ellas reconozcas mi amor Mi vida se ha parado en tu recuerdo Dando brincos en mi pecho Ya no quiero estar más lejos de ti He querido sobornar el tiempo Y darle marcha atrás Pa' tenerte entre mis brazos Y mostrarle nuestro sueño Que a還是 de mi oil En la pluma de otro Y darle marcha atrás derma de otro Sobretaro Transformar Te llaman Regeneron La pluma de otro Corazón. ¡Bum, bum, 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 bum. ¡Pow!